Más sabroso que el guarapo son tus besos, vida mía Con la mano en la cintura, así y así, así y así Del guarapo es el melao, del melao la raspadura Con la mano en la cintura, así y así, así y así Con la mano en la cintura, guarapo Yo traigo guarapo, guarapo mi guarapo Con la mano en la cintura, de la caña, de la caña de azúcar Yo traigo mi guarapo, con la mano en la cintura Si no haces caso, si no haces caso, te voy a echar pa'l saco Con la mano en la cintura, guarapo Yo traigo mi guarapo Juega, abierta Yo traigo mi guarapo, con la mano en la cintura, de la caña de azúcar Yo traigo mi guarapo, con la mano en la cintura, de la caña de azúcar Yo traigo mi guarapo, con la mano en la cintura, de la caña de azúcar Oye, mira, 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 que con un colador Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno es el mero Abúsate, mi temito santo Porque tú siempre, siempre estás pegado Oye, te voy a echar, te voy a echar pa'l saco Me cuidao, oye, mira, un suenao Oye, mira, mira Mírale la linda Con un colador Oye, tú siempre miras Siempre estás escuchando Que yo traigo Traigo mi guarepo Mi melao Oye, no te engañas Porque lo traigo De pura caña Haciendo melao Mírale la linda